Corte 44 Corte 44 Corte 44 Las instituciones de educación superior en México, los Estados Unidos y Canadá deben construir puentes aún más fuertes para colaborar en la solución de los problemas más apremiantes que enfrenta nuestro continente y el mundo, incluyendo temas complejos como el comercio y la migración. Muchas gracias por su compañía. Continúe con nosotros en Canal 44.